Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six He estado un poco, bastante desaparecido estos días Os comento que ya volvemos, bueno, volvemos a la carga Volvemos a, posiblemente, el vídeo diario, por lo menos Y ya está, ¿vale? Ya estamos por aquí No preocuparse, perdón, por estar, pues eso, cuatro días fuera Completamente de todo esto Así que, pues nada, supongo que ya la gran mayoría, todos lo habréis visto Hoy no sé si subiré solo este vídeo, a lo mejor sube otro más Tenemos, en este caso, anuncio de nueva temporada Nueva temporada que salió ayer, o sí, ayer Y, bueno, no pude porque estaba fuera de casa No pude subir el vídeo porque estaba fuera de casa Y, bueno, pues para que lo tengáis, lo subo hoy, ¿vale? Nueva temporada, amigos, amigas, Operación Deadly Empezará el 24 de febrero, es decir La presentación será el 24 de febrero No empezará la temporada, esto es lo de siempre Primero presentación, donde enseñan, pues bueno, todo el contenido que se viene con la nueva temporada Y, bueno, pues luego, pues en este caso tendremos los Tenicalte server Y luego ya, pues saldrá dos semanas después muy probablemente el juego Bueno, el juego en todas las plataformas, ¿no? Bueno, esta temporada, amigos, amigas, dicen que... Deadly Omen Dicen que es temporada del Deimos, ¿no? Del personaje este que mató a Harrell El que controlaba, por así decirlo, sí, bueno, el que controlaba El que dirigía el equipo de Rainbow Six Que ya sabéis que no estaba pasando por su mejor momento Bueno, pues vimos una cinemática donde Deimos Que, bueno, parece ser que es un enemigo del equipo de Rainbow Six Lo mata y se convierte en completamente todo el villano de la película, ¿no? De la historia, ¿no? En este caso ya el equipo de Rainbow Six Se dedica a buscar a este personaje Y a intentar matarlo, ¿no? O capturarlo, lo que sea, ¿no? Bueno, por lo que se ha visto Es que es increíble, lo vi el otro día Bueno, ya hace bastante tiempo Se les filtró en las propias oficinas El menú principal de esta temporada Y, bueno, aparecía Deimos Así que veremos a ver Veremos a ver qué termina siendo Y veremos a ver qué termina pasando con esta nueva temporada La verdad, no han dicho nada Solamente han puesto el teaser este Típico teaser Ya sabéis que, bueno, después de esto Pues lo que se viene son más teasers Tanto el nuevo personaje Que se viene con esta nueva temporada Como bien he dicho puede ser que sea Deimos Bueno, a lo mejor se vienen más cosas Se vienen, por supuesto Algún que otro teaser O anuncio sobre más contenido Aparte de Deimos, del personaje Que se venga con esta nueva temporada Todo esto antes del 24 de este mes O sea, faltan 4 días Es que literalmente no queda nada Para que se revele ya esta temporada Amigos, así que nada Bueno, veremos a ver qué termina pasando Todavía seguimos, obviamente Como he dicho En la temporada en la que estamos Para que termine saliendo esta temporada Pues todavía queda un tiempo Aproximadamente vamos a poner que un mes Porque como digo Todavía tienen que salir los técnicos de Servi y demás El 24 de febrero es la presentación Así que, bueno Lo que sí os puedo decir Es que el 24 de febrero tendréis Intentaré la gran cantidad O todo el contenido Que salga nuevo Con esta nueva temporada No os esperéis que haga Muchos vídeos Solo lo que realmente sea nuevo ¿No? O sea, lo que sea nuevo para el juego Lo que realmente merezca la pena grabar y demás Pues a lo mejor sí que Sí que lo grabo y todo esto, ¿vale? Así que, pues nada Bueno, vamos a ver qué termina pasando Espero que os haya gustado el vídeo Chavales, dejadme aquí abajo En los comentarios que pensáis Qué opináis No se puede rascar mucho de esto Porque al final Bueno, es el primer teaser, ¿no? Donde a lo mejor, pues yo que sé En algunas de estas notas Pues pone algo que Bueno, alguno ya habrá dicho por aquí O lo que sea No se sabe nada Veremos a ver qué termina pasando Ya os digo A lo largo de estos días Se seguirán subiendo teasers Y se seguirán subiendo spoilers O mini-spoilers Donde, pues, tengamos más información Sobre esta nueva temporada Así que, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Ahí se hallás Lo que nos vemos en la próxima